Es una realidad. La Real necesita los tres puntos y los necesita ya. Mañana partido contra el Valencia, partido complicado, partido en casa, donde por fin la plantilla y la propia afición quiere los tres puntos esta temporada. Tres partidos, tres derrotas. El bagaje es nefasto. Y ya si lo sumas a todo el bagaje del año natural 2024, pues tenemos uno de los peores años sin casa desde el ascenso, probablemente, con el nefasto recuerdo encima cuando había el fantasma volando del Mallorca, de las semifinales de Copa. Así que sí, lo de mañana. Y Manol le ha querido quitar hierro al asunto en rueda de prensa. No ha querido entrar demasiado en la importancia o no, porque él siempre dice lo mismo. Para él siempre es importante. Pero, obviamente, es lógico y es obvio pensar que lo de mañana es una pequeña final anticipada, porque necesitas ya como el comer esos tres puntos que te den un pelín de estabilidad, un poquito de optimismo. Porque, recordemos, la semana que viene otra vez, dos partidos. Europa League contra el Anderlecht en casa y también en casa otra vez contra el Atlético de Madrid en Liga. Dos partidos muy... o sea, tres partidos, mejor dicho, muy potentes, porque Valencia tiene los mismos puntos que la Real. También cinco. Estamos los dos en el borde de la zona de descenso, aunque obviamente es jornada ocho todavía. Y... Uff, Adur, es que toca ganar. No queda más, no hay más. Aquí la situación ya es delicada. Él incluso ha leído que si pasan X cosas durante la jornada de... Bueno, la jornada que arranca ahora mismo, lógicamente, también con la derrota de la Real, podríamos acabar la semana colistas. Lo cual sería un auténtico drama en clave Churyordín, porque ya... Si el equipo y el ambiente está como está con el entrador, con todo el entorno del club, etc. Llegamos a la jornada nueve como farolillo rojo, cuidadito, eh. Cuidadito porque se puede armar una... Yo creo que... Que la Real no está como farolillo rojo, como último de la Liga. Yo creo que desde Moïse, ¿no? Desde hace tiempo. Eso son casi 10 años, eh. Es mucho tiempo. Estamos probablemente ante la peor situación o la peor real de los últimos 10 años, a lo mejor, los últimos 8 años, porque es verdad que hemos tenido dinámicas también peores que esta, pero no al principio de temporada, que es cuando te ves tan abajo la clasificación. Entonces, es momento de revertir la situación. Creo que plantilla ahí te sobra. Antes he estado hablando también con unos del Valencia que me han dicho que ellos están en una situación parecida. Entonces, creo que es un duelo de necesidades. Y esperemos que ahora sí, a la cuarta o la vencida en casa, porque llevamos 0 de 9, recordemos, en Anoeta. Y eso tiene que cambiar desde ya. Es que es flagrante. Es duro, es duro ese 0 de 9 en Anoeta. Encima, contra rivales a priori de una categoría menor, a excepción del Real Madrid, ¿no? Con todo el respeto del mundo, al Rayo y al Deportivo a la vez, que lo han hecho fantástico en este inicio de liga y lo están haciendo genial. Pero es una realidad. La Real está por un nivel por encima, aunque por ahora no lo está demostrando. Adur, podemos ir poquito a poquito. Podemos empezar con la convocatoria. La convocatoria que, bueno, pues un poco en la línea de lo que venimos viendo. Se queda, están turnándose, estaban turnándose, mejor dicho, Odriozola y Urko entre los desconvocados por decisión técnica. Esta vez se quedan los dos fuera, que se unen a los lesionados Terraore, Zakarian y Becker. Bueno, vuelven a la convocatoria Urko, perdón, Urko, Olas Agasti y Sadiq, que había tenido ese pequeño problema físico. Ya está de vuelta, así que tres delanteros y centro del campo bastante competido. Y obviamente repiten los chavales que están repitiendo, a excepción de Arana, que se está turnando con Fraga en base a si juega el Sanse en el mismo día o no. Pero bueno, Aramburu, que mañana será titular en lateral derecho. Pablo Marín, John Martín y Arana. Un par de apuntes. Lo primero es que hoy mismo ha salido por parte de un periodista bastante conocido y reputado de Valencia. No me sale, no sé si es Héctor, no me acuerdo ahora el nombre. Sí, general de pie. Héctor, se llama Héctor... Son estos de tribuna valencianista, creo que se llama. Al parecer, la Real habría ofrecido a Aramburu en la operación de Javier Herrera en este verano. Yo también me he quedado... Me quedé mudo, Adur. Yo también me he quedado helado. Pero el que no se ha quedado helado ha sido Face Ethan, que se acaba de suscribir a Héctor. No sé si me ha saltado. Es que no me salta la alarma y no entiendo por qué no me salta la alerta, tío. A más mientras curro, el pobre. La madre que lo parió. Bien dos mientras curro. Otro mesecito. Aupa ahí. Aupa. Que encima este vive al lado mío. Yo soy de Fandería y él es de Gavirrota, que alguna vez me lo he cruzado en el bus. Grande. En todo caso, bueno, ese era el primer apunte, Adur. El segundo es, lo digo, Driozola. Me sorprende porque es verdad que se queda fuera el día de Vallagolid. Luego es titular en Niza, lo cual me sorprendió aún más. Pero creo que no rindió mal. Es decir, no es como para que vuelva a estar desconvocado. Pero, no lo sé. No sé si es otro toque de atención. No sé si arrastra algún problema físico que también puede ser. A pesar de que hay Manol Díaz que es simplemente una decisión técnica. No lo tengo claro porque al final el titular, el teórico titular que es Traoré está lesionado toda la temporada. Te llevas solo a Aramburu porque Lustondo, que no jugó tampoco el otro día, ni con tres centrales, es el lateral derecho suplente a día de hoy en esta convocatoria. Un jugador que no es un lateral al uso. Entonces, me sorprende bastante su ausencia. No sé cómo lo hablas tú. No, no. A ver, es que creo que es de difícil explicación y más si no preguntamos. Yo, de hecho, ahora con mi nuevo trabajo yo ya no puedo ir a las ruedas de prensa de los viernes de las previas. Entonces, me resulta muy complicado poder preguntarle a Emanuel por X cosas de la convocatoria. Porque obviamente no se lo voy a preguntar después de un partido. Oye, ¿por qué no has traído a Yaduría Zolabi? ¿Por qué hemos perdido 1-2 contra Valencia? Claro, no nos vas a hacer esa pregunta. Como es lógico, ¿no? Entonces, sí, a mí me hubiese gustado saber... Bueno, ¿cuáles son los motivos? Porque a mí me puedes decir decisión técnica, pero yo necesito más. ¿Cuál es la decisión técnica? ¿Es porque no le ves del todo fino? ¿Es porque crees que hay algunos que están mejor que él? ¿Que entiendo que sí? O sea, claro, yo necesito la explicación entera de la situación. Yo creo que hay algo que nos hemos perdido porque el año pasado acaba más o menos bien la temporada siendo titular en varios partidos importantes. Ahora sin Traoré, pues todos señalábamos a Odrio Zola como, ostras, tienes que dar un paso adelante. Eres el lateral derecho titular sobre el papel porque se le trae para ser suplente de Traoré. Y al faltar el Malí, pues tiene que jugar él. Malí, se dice, ¿no? El maliense. Maliense. Pero Malí creo que también, ¿eh? Así, ¿eh? Pero creo que Malí también, sí. En todo caso, me sorprende porque, lo he dicho, decisión técnica, pero ¿cuál es el motivo de la decisión técnica? Es decir, le ves fuera de forma, está peor que el año pasado cuando le ponías... No lo sé, no cumple lo que tú buscas en el jugador, no lo entiendo. Yo creo que Aramburu es ese tipo de futbolistas que le encantan a Imanol. No, claro. Eso también. Una cosa es la titularidad y otra cosa es... La convocatoria. Eso es, estar desconvocado. Sí, sí, a ver, no lo sé, es que no lo sé, no lo sé. Me gustaría saberlo porque es un tanto extraño, ¿no? Era lo que decías tú, era ese hombre que tenía... La Real, perdón, ¿eh? La Real Academia Española permite Malí. ¿Malí? Sí. Que ya me he quedado ahí con la... Bueno, para mí otro nombre que lo sacan Diego y Eneko es el de Urko, que es verdad, o sea, no juega desde el partido contra el Rayo, que sale titular y desaparece. Desaparece completamente del mapa, con varias desconvocatorias incluso. No lo sé. Es que lo de Urko yo creo que tiene una explicación a este tema sencilla. Simplemente no convence a Imanol. Exacto. Por delante suyo y en su puesto está un tal Martín Zubimendi, que además ahora será para más... Eneko será titular con la selección española tras la lesión grave de Rodri. Entonces, creo que se queda en un segundo, incluso tercer plano. Y además creo que en caso de emergencia de que Zubimendi se resfrió o se lesione, Imanol apostaría antes por Turrientes de cuatro, como ya lo hizo la temporada pasada. Entonces queda prácticamente como el tercer pivote y pues no hay voto para todos. Efectivamente. Sí, yo me atrevería a decir, dependiendo cómo evolucione la temporada, yo no descarto que a Urko se le busque salida en forma de cesión, igual en invierno incluso. Obviamente hablar ahora del mercado invernal es un suicidio porque todavía han quedado muchísimos partidos de por medio, pero sí que es verdad que la situación es pelea uva porque es que no juega, no juega. Y si no juega, es que no cuentas con él. Entonces es una ficha que estás ocupando para nada. Y Martín Zubimendi, claro. Y bueno, otro, que no ha jugado ni un minuto. Claro, va convocado, pero es como si vos yo, ¿no? O sea, para tener fichas que no vas a utilizar, yo prefiero que esa ficha quede libre o simplemente se la des a un Rupert lateral derecho, a un me da igual quién del Sanse. No, déjala libre. Si es que puedes tener a chavales del Sanse con dorsal del Sanse, entonces aprovechalo, deja una ficha libre y si en invierno necesitas reforzarte por lo que sea, claro, Maguna Zelaya es un caso excepcional porque Maguna Zelaya, si era del Sanse, habiendo pasado ya de los 23 años, y si juega un minuto con el primer equipo ya automáticamente no puede volver al Sanse. Entonces, pero Maguna Zelaya, entre comillas, que se me entienda bien, me molesta menos porque, bueno, hace equipo, hace vestuario y hace fondo de armario, pero el que me preocupa es Urko porque es el sustituto de Zubimendi y nadie más, porque Turrientes, por mucho que mucha gente lo diga por aquí, vuelvo a decirlo, Turrientes no es pivote. Lo hace bien de pivote porque Turrientes es muy bueno, pero no es pivote. Entonces, no hay sustituto para Martín Zubimendi porque, bueno, claro, en su momento se decidió que Guevara no era necesario en esta partilla. Yo me juego el cuello que si el año que viene Zubimendi sale a cualquier club, o sea, también a los euros, el centro de campo titular de la Real, por lo menos sobre el papel, sería Turrientes de cuatro, y luego ya Zucic y Brais Méndez. Creo que si sale Zubimendi, el que va a tomar su relevo, también se pichará seguramente, pero el que sería el titular yo creo que sería Turrientes porque ha jugado bien ahí. No lo tengo tan claro. Yo tampoco lo tengo muy claro, pero creo que he visto lo que hay y tal y como viene haciendo Emanuel, creo que esa sería su decisión. O incluso, a ver, sin irme más lejos, no que se bache Zubimendi, simplemente que se lesione para dos o tres partidos. Creo que el pivote de Tuluera sería Turrientes. A ver, porque Zubimendi en algún momento caerá, en este ritmo desde luego caerá, como es lógico, pero bueno, no estamos para hacer de adivinos, estamos para hablar del Valencia, de ese partido de mañana de la Real, un Valencia que viene también con bajas interesantes. Bueno, interesantes, quiero decir, bajas... Para mí hay una fundamental con la que lleva arrastrando desde el principio de liga que es el capitán, Gaia. Gaia, que creo que no va a volver hasta dentro de un par de semanas, todavía creo que le quedan. Un día a Cavi... No lo sé. Mira, es que estoy mirando una... ¿Eh? Rotura en el recto femoral. Esto no es poca cosa. De a Cavi, que el pobre se reventó la rodilla y a ver cuándo vuelve. Y Jaume Domene, que también tiene una rotura en el recto femoral. Y luego, bueno, Rafa Mir, que estoy viendo aquí, que bueno, este debería estar apartado por otros motivos, lesiona en el recto anterior. Aquí en el Valencia tienen un problema de recto, por lo que veo, porque todos se lesionan del recto, o sea, es increíble. Y también baja hasta finales de octubre. Obviamente, Bamarra, Esbili, Portería, Mosquera, Contárrega, están siendo los centrales titulares, eso no hay duda, con Tiarri Correia en el lateral derecho, y Jesús Vázquez en el izquierdo, o Fulquier, claro, pierna cambiada, tenemos que jugar a Jesús Vázquez. Centro del campo... Eso de que estás mirando en Fútbol Fantasy. Sí, 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 lo estoy viendo en el Fútbol Fantasy, o sea, no me escondo. Pepe, obviamente, es un indiscutible. Almeida, Javi, Guerra para la media de punta, y Barneche, Hugo Guillamo. No es un mal centro del campo, el del Valencia, o sea, es bastante buen centro del campo. Liz Rioja, Diego López, nos extremos, y Hugo Duro o Dani Gómez. Hugo Duro, obviamente, titular. A ver, no es mala plantilla, pero sí que es verdad que es un Valencia que está lejos de siquiera asomar por los puestos de arriba. Sí, no, no, o sea, la situación, además, tanto institucional como deportiva, es bastante peor que la que vimos aquí. Ya sabéis, Peter Lim, todo lo que ello rodea... Todo lo que toca a Peter Lim lo rompe, o sea, es increíble. Efectivamente, y luego también en lo deportivo, pues no acaba de despuntar un equipo que todavía no ha ganado, no, sí ha ganado. Sí, sí ha ganado, sí ha ganado. Pero tiene cuatro puntos, creo, toda la temporada, entonces solo cinco. Tiene cinco puntos, los mismos que la Real, los mismos goles encajados, pero creo que tres más marcados. Que igual están hasta mejor que nosotros. No, mejor no, porque ves su plantilla y el año pasado, es verdad, que hace una gran temporada, hace dos se salvan de milagro y creo que esta temporada va en camino de también volver a pelear por no descender. Entonces, la Real, pues, es que ante esta necesidad y ante esta teórica superioridad, por lo menos en cuanto a nivel de plantilla, necesita imponer su fútbol, uno, dos, salir al ataque, porque esto de pase, 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 como el partido se complique, se encierran ellos atrás y meten tus dos goles y creo, sobre todo, tiene que ganar. Da igual el cómo, pero es que tiene que entrar a pelotita porque esto ya van pasando las jornadas, ya no es la jornada tres, ni la cuatro, ni la cinco, ni la seis. Si después de esta jornada ya son ocho, ya es prácticamente un... Bueno, no, un tercio todavía no, pero bueno, que... No, pero... Un cuarto casi de la liga, entonces... Entras en terreno... Ya en arenas movedizas, ¿no? Empiezas a estar ya en un punto muy delicado. Iba a decir algo, se me ha ido el santo totalmente al cielo, la verdad. De todos modos, para... Ah, bueno, sí, ya sé, ya sé qué iba a decir. Que la Real tiene que intentar replicar la primera parte de Niza. Sí. Juego más directo. Por lo menos. Juego más directo, ojo más vertical. Obviamente, no repetir el error de Allianz en el despeje que propicia el gol del Niza, pero es una primera parte en clave ofensiva, desde luego, es la primera parte que tiene que intentar replicar. Un equipo directo, un equipo ofensivo, vertical, con transiciones rápidas. Bryce se notó mucho, hay que admitirlo. Bryce es una pieza fundamental para Emanuel Alguacil y porque es muy bueno y en cualquier equipo sería determinante, pero es que Bryce es importante. Entonces, mañana tiene que ser titular, pero estoy convencido que lo va a ser. Vamos directamente, si queréis, con el 11 de mañana. Un par de claves, Aitor, perdona. Sí, sí, sí. Que le está costando mucho, le está pesando varios partidos a la Real en este inicio de temporada y creo que arrastra también en todo su 24. Es el primero, los errores groseros infantiles que tenemos en defensa en esta campaña 24-25. El otro día, volviendo de Niza del campo hacia el hotel, Pablo Varia y yo estuvimos comentando que cada partido prácticamente la Real ha hecho un mínimo, un error grave infantil que te cuesta un gol o si no te lo salva como el otro día Remiro, que en el fútbol de élite no lo puedes consentir y eso además le añades a que la Real no es capaz de hacer más de un gol durante toda la temporada, ocho partidos, máximo de goles hemos hecho uno en cada partido, entonces es imposible ganar un partido. Si cometes errores infantiles y eso ya le des que no metes gol, o empatas o pierdes y es lo que está pasando. Y es una pena porque hay partidos que dices, bueno, a ver, no hemos jugado bien, entonces es un balance general de este arranque de liga y sí que es verdad que el juego no ha sido bueno en la gran mayoría del tramo, ha habido momentos que sí, primera parte contra el Madrid, la primera parte contra el Niza, incluso el partido contra el Valladolid, si llega a entrar una de las ocasiones que tuvimos probablemente hablaríamos de otra cosa, en fin, ha habido tramos de la temporada en que sí se ha jugado bastante bien. Pero claro, es que te pones a repasar los goles encajados que han sido siete más el de Niza, ocho, en ocho jornadas, ha pasado gol por partido, pero claro, tú analiza esos goles, o sea, analiza uno por uno los penaltis regalados, que son dos, el saque de banda. No, 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 dos no, son tres. Son cuatro. El penalti... Ah, bueno, claro, perdón, perdón, exacto, me he dejado uno. El penalti tonto de Pacheco ayer, Sergio Gómez con el Madrid, eso es, y Barrelche con el Mallorca. Y Aramburu, son cinco. No, pero me refiero cuatro tontos, el de Aramburu para mí no es penalti y no es... Exacto. Pero hemos dado cinco penaltis, todavía peor, o sea, más a mi favor, ¿no? el saque de banda de Javi López contra el Alavés, o sea, el despeje de allí en el otro día, o sea, son todo errores que no estábamos acostumbrados desde hace mucho tiempo a ver en la Real de Imanuela Lugacil, ¿no? Entonces, si la Real, fíjate, que parece fácil, pero si es capaz de corregir eso, ¿a poco que empieza a estar un poco más acertada arriba? Que en algún momento va a tener que empezar a estar más acertada porque la mala suerte no te persigue de por vida, o sea, quiero decir, el partido contra el Valladolid lo haces uno de cada 50, contra el Valladolid una de todas las que tienes entra, no fastidies, o contra el Madrid que das tres palos, quiero decir, la mala suerte no te va a seguir de por vida, entonces, vamos a confiar en que mañana va a ser un punto de inflexión en positivo y a partir de ahí pues para tirar para arriba. Y creo que creo que además no sé lo que iba a decir, es fácil. Estamos fatal hoy, o sea, estamos en un plan... Se me ha ido la cabeza por completo, tenía algo en la mente, empezó a hablar y he dicho, ostras, que era, nada, da igual, vamos con el 11. Estamos en un plan terrible, luego lo dice, si no, a ver, portería, obviamente, Ramiro, lateral derecho, no hay más. Ah, sí, 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 perdón, 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 dilo, dilo, dilo. Quería decir que estos errores también probablemente sean consecuencia de que la línea defensiva solo uno es el titular respecto a la temporada pasada, entonces, pues, quiero creer que necesitan ese periodo de adaptación para conocerse más entre ellos, aunque algunos de estos regalos son meramente tácticos, infantiles, de agarrar sostenidamente dentro del área, que da igual que tu compañero sea Pacheco, Zubeldia o mi prima, entonces, empezamos a corregir eso, luego ya, pues, iremos, por lo menos, no perdiendo los partidos ahí van encajando las piezas, mejor o peor, pero van encajando. Portería Rémiro, lateral derecho, no hay otro, Aramburu, bueno, Aritz como mucho, pero dudo mucho que vaya a poner Aritz de inicio, más habiendo jugador de Zola en Niza titular y creo que lo cambia en el sesenta y algo, quiero decir que no son muchos minutos para Aramburu, o sea, que vayan a titular, defensa, yo diría Zubeldiauer, sin duda, si no, duda para el chat, se pronuncia Aguer, no Aguer, es decir, Aguer, bueno, él dijo Aguer, es verdad, él en rueda de prensa dijo Aguer, John Martín, dice Aritzani, hizo un partidazo el otro día, pero son 90 minutos también, claro, el único que creo que está para aguantar otros 90, o por lo menos 60, 70, es Zubeldia, y Aguer, que salió, bueno, siquiera jugó en Niza, no me acuerdo, la verdad, Aguer no juega, pues Aguer va a ser titularísimo, aquí tengo a Pacheco, y además, además, si fuese igual, si la Real U se ha ganado 4 de 7, estaremos pues hablando de otra cosa, igual si podrías dar un poco de descanso a Zubeldia, y luego también a Zubimendi, la Real necesita ganar, sí o sí, es que no hay más, experimentos fuera, te sale bien lo de Niza, pero es que en casa tienes que ir con los que, con la misma guardia, que confía tanto en Manoli, y Zubeldia es uno de ellos, la primera duda, lateral izquierdo, Aguirre es titular en Niza, para mí, Javi López, sin duda, además, el titular, creo que es por delante de Aguerda, por delante de Aguera, día de hoy, porque Aguirre todavía está lejos el 100%, y además, el otro día le pesa mucho. Pero bueno, a ver, poco a poco tiene que ir volviendo, ¿no? A mí me está sorprendiendo para bien la regularidad que está teniendo a Yen en el campo, porque físicamente no se le está notando apenas que viene de una lesión gorda, obviamente, en la frescura, en el fútbol, ahí sí se le nota que le pesa mucho más, pero lo cual es totalmente lógico, pero sí, mañana tiene que ir Javi López sin duda, Es el ciclo de la rotación, ¿no? Claro. El miércoles juega uno, el sábado y domingo juega el otro. Creo que para eso tenemos la plantilla amplia. El ciclo de la vida. El ciclo de la vida, también. Martín, soy Mendy, pivote, aquí no hay ninguna duda, las otras empiezan a venir por aquí un poquito. ¿Quién va de 8? Xuchic, Pablo Marín. Para mí es Turrientes, el otro día no juega ningún minuto, o juega muy poco, no me acuerdo ya, y creo que es el que tiene que dar también un paso más, y el que tiene que demostrar que ese puesto tiene que ser suyo. Vamos con una encuestita. Yo creo que merece encuesta, la posición de volante. Aquí hay muchas dudas, porque hay diferentes variantes. Mira, Aitor, te pongo varias opciones. Venga. Puede haber, claro, ahora se cae Xeraldo Becker, se me queda una variante que tenía, pero la Real mejora en Valladolid, a partir de que mete a cubo de volante, de enganche, eso es, por detrás de los puntas, y una especie de rombola real. Vale, esa podría ser una variante, luego arriba con, con Óscar son más Sollarzabal, Óscar son más Marnechea, o me da igual cómo, y entonces, un poco por atrás, igual a Sergio Gómez de interior, con Xuchich, con Turrientes. Claro, es que tú mira la encuesta que yo pongo, o sea, de volante, las opciones son Turrientes o Alasa, Xuchich, Marín y Sergio Gómez. Yo creo que va a ser Turrientes, yo estoy contigo, estoy en tu barco, pero por ahora, bueno, va a estar entre Turrientes y Xuchich, me parece a mí, más Xuchich incluso. Sí, mira, es que yo creo que, y Manuel va a rotar mucho, Bryce el otro día le cambia, a pesar de que está jugando bien, porque sabe que todavía está fuera de, está bastante lejos de su mejor tono físico, entonces, no creo que sea titular, por lo menos, la lógica me dice que no será, y que le va a mimar un poquito más, y siguiendo el ciclo rotativo que hemos dicho ahora, de las rotaciones, me entran los dos, Xuchich y Turrientes. Sí, a mí también. Bueno, palizón, palizón de Xuchich, lo vamos a poner ya. Sí, sí, aquí democracia pura y dura. ¿Te imaginas? Y la media punta, aun con mis dudas entre Sergio Gómez o Bryce, yo diría que Bryce. Iván Oles, vamos. No, claro, porque Bryce tiene que tener, claro, sí, sí, yo creo que sí. Bryce tiene que tener el llegamento cruzado reventado para que Iván Oles no tire de él. O sea, es así, es, Iván Oles, Bryce Lieber a muerte, como es normal, yo también lo sería, así que, Bryce Méndez. Claro, nosotros vamos con 4-3-3 aquí, pero, es que es un 4-3-3, que si ponemos a ser, que es, claro, que si ponemos a Sergio Gómez, por ejemplo, en el extremo izquierdo, lo puedes poner perfectamente en la media punta, y centrar a Kubo, mismamente con Oskar Son o con Sadik, o con Ayar Zabal, ¿sabes? De hecho, de hecho, Kubo con Sorlo, si te acuerdas, si lo recuerdas, jugó de... De lo mejorcito. Eso es. De lo mejorcito. Kubo es un chaval muy rico también, en cuanto a despliegue, la verdad, o sea, no, no, es verdad, es un futbolista que puede jugar, pues eso, lo vemos en Valladolid, entre los centrales, siendo un jugador más asociativo que de ataque, lo puedes ver en el extremo y es desequilibrante, lo puedes ver en la doble punta arriba, o sea, Kubo es una maravilla y un, vamos, un... El deseo de cualquier entrenador con riqueza táctica que mueva el esquema y mueva el árbol y busque cosas diferentes, o sea, Kubo es una bendición. Además, creo que Sergio Gómez lo potencia, si lo pones, es el carril zurdo, creo que es su mejor posición, ya sea de carrilero lateral o extremo, para esos centros que en el gol de Bryce contra el Alavés pone un centro buenísimo desde ahí, y creo que, a partir de que Sergio fue de por izquierda, la Real también puede mejorar, sobre todo en verticalidad y ser un poco más punzante. Porque lo que hemos dicho, Kubo está en derecha, pero Sergio Gómez lo ponemos en izquierda, pero es que Sergio Gómez perfectamente puede jugar aquí, detrás de los delanteros, o sea, es adaptativa la... O incluso, claro, tú, luego también depende de la situación del partido y cómo lo quiera hacer y Manolo y la Real, también podrías poner a Kubo por dentro, Sergio Gómez por derecha y darle prácticamente todo el carril a Javi López, entonces bueno, Sergio Gómez también es lo bueno que tiene Sergio Gómez, que es que va a jugar donde lo pongas y lo va a hacer bien el tío, porque es un máquina, o sea, aquí ahora viene la duda de la delantera. Yo tengo claro quién... Bueno, yo tengo claro con quién iría, pero tengo claro con qué va a ir y Manolo. No sé si me explico. Yo creo que Arzabal no va a ir. Hoy Arzabal está descartado para ser titular mañana, yo lo tengo descartado al menos. Yo también, y creo que Sadik no va a ir. Pues fíjate que yo creo que va a ir Sadik. No puede ir por Sadik, o sea, no puede ir con Sadik porque... Sabe que no puede. Porque nos lo comemos. Sí, no, porque sabe que no puede ir por esa hora. Yo te digo que creo que va con Sadik. Creo que Manolo es suficientemente inteligente para saber que no es el momento de Sadik. Habrá momentos en la temporada que necesitemos de Sadik, pero no este. No en el que el equipo esté con urgencias de meter gol y de ganar y que tu delantero centro sea un tío que lleva bloqueado dos temporadas y que está totalmente fuera del equipo. Creo que tienes que ir con Oskarsson, si o si. La encuesta da ganadora a Oskarsson por paliza. Y aquí somos demócratas, o sea que... Oskarsson. Aquí está el... Aquí está el once. ¿Qué creéis que va a sacar Imanol mañana? Ramiro, Aramburu, Zubeldiaguer, Javi López, Zubimendi, Suchich, Bryce Méndez y Takefusa Kubo, Sergio Gómez y Ori Oskarsson. Y Pachimiki, nivel uno, 24, acaba de cumplir dos años, Zorionac, y Epale, un mes más, ya dos años. Mañana ganamos. Ojalá, Pachimiki. Ojalá. A mí me gusta la alineación, ¿eh? Siempre decimos lo mismo y acabamos empatando, perdiendo en este arranque de liga, pero es que a mí me gusta, es que es verdad. Tiene modificaciones de inicio respecto al partido de Elisa. Lógico, lógico. A ver, yo creo que, yo creo que, como mucho, va a haber dos cambios en esta alineación. El delantero y uno de los centrales o Suchich, con muy mucho tres. No, yo creo que la variante está en Turrientes, ¿no? O sea, yo creo que el único que puede traer es Turrientes por ya sea Suchich o Bryce, depende cómo esté el gallego, y lo otro, el delantero, porque igual confiaron y Arzabli lo pone de inicio. Yo te diría antes, yo te diría antes, yo insisto con eso. Incluso, incluso se puede caer tanto Suchich como Bryce y que entren Turrientes y Sergio Gómez y poner a... ¿Cuál va a ser el fallo One Club? Que no lo estamos haciendo, el fallo One Club. Yo digo que va a ser Suchich. ¿O Bryce igual? Igual, no, no, el Bryce. El fallo One Club va a ser Bryce. Yo creo que va a ser Bryce, está bien, porque va a ir, yo confío que vaya Turrientes de 8 y Bryce de 10. Voy por eso. Te fue tan sendado, dice, el fallo Sorry. Bueno, a ver mañana, a ver mañana, venga, yo voy a... One Club dice, Bryce, ¿no creéis que debería descansar a Zubimendi? Es que lo hemos hablado al inicio de esta previa, o sea, es que, ¿por quién? ¿Por quién descansa? Urko no va a convocado y Turrientes no va a jugar de pivote. Y la cosa es que la urgencia de ganar no te permite dar descansar a Zubimendi. Uf, me estoy leyendo aquí y poner a John Martín de central y Zubimendi, Zubimendi lleva sin jugar de pivote desde el 2019. Sí, sí. O sea, desde que emerge Guevara por la lesión de Illarra y luego ya sale Zubimendi y automáticamente desaparece y se le pasa al central. O sea, Zubimendi lleva cinco años. Zubimendi es central. Zubimendi es central. vamos, yo ni lo contemplo de esa opción. O sea, aún a malas, aún a malas en situación de, qué sé yo, alguna roja y tengas que ajustar la plantilla o lo que sea, no lo sé, pero lo veo, vamos, o sea, no es como Erick García que si te vale de pivote a una malas porque es un futbolista que tiene un toque exquisito. No, yo creo que no, yo creo que no. Vamos terminando, Adur, la porra, mañana, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos mañana? ¿Qué hacemos mañana? Yo tengo que decir ganar. Tengo que decir ganar 2-0. Ganar 2-0, 2-0, yo confío. Mira, te fue Teacendado conmigo 2-0. Sí, sí, mañana hay que ganar. Lo siento, lo siento por Valencia, mañana me toca ganar. Es que el problema es que venimos diciendo esto semana tras semana. pero es que mañana no hay margen de error. Claro, tampoco lo había en Pucela, tampoco lo había en Mallorca, ¿no? O sea, yo quiero creer lo mismo que tú, Aitor, quiero creer también en 2-0. ¿Pero? ¿2-0? Ah, vale, no hay pero, simplemente que puedo ver otro empate perfectamente, pero voy a ir con 2-0 también. Fíjate, 2-0, 5-1, 2-0, 2-1, 0-1, 2-1, 0-0, 3-0, 2-1, 3-2, 2-0, 1-0, 5-0, 0-1, solo dos que dicen que perdemos. Hoy Arzal al 82 y Arisán. Si os dais cuenta podemos llegar a la jornada 30 sin ganar dos partidos que aquí seguiremos diciendo 2-0, 1-0, 3-1, 2-1. Porque esto es así, somos pasionales por naturaleza, esto no hay quien lo haga. Si tuvierais que apostar dinero y no fuerais con el corazón, ¿cuánto? Esa es buena, es muy buena pregunta. 2-1. ¿Ludopatía? 2-1. Exacto, ¿no la fomentamos? Yo digo 2-1. 2-1 con encima regalando un gol. Yo te diría 1-0 porque la Real va a crecer a partir de la defensa y si entra una pues el 1-0 es barbarie, ¿no? Pero bueno. Venga, venga. Clave ganar. La gente, 2-1, 3-1, 2-1, 4-0, 5-0, 3-0, bueno aquí os estáis viendo muy arriba. Aitor, ahora lo que sí hemos entrado en el terreno pantanoso de ya no hay, no, hemos empatado por ahí brotes verdes, no, es que esa línea, no, 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 ahora o se gana o se gana, no hay más. Solo vale ganar. Gracias. 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 Gracias.